Dios nos conoce, nos ama y nos ha predestinado a alcanzar la imagen de su Hijo. Por eso hoy que estamos viviendo esta situación tan difícil, pues debemos apreciar y valorar nuestra vida y cuidar nuestra vida y la vida de los demás. Desde el principio, desde su concepción hasta el final, hasta su muerte natural. El Señor es el Señor de nuestra vida, Él nos da la vida, es el Señor de nuestra historia. Caminar, queridos hermanos, siempre tiene que ser en compañía de los demás, de la familia, de los amigos, de la comunidad. Caminar solos en la vida, sin la gracia de Dios y sin la colaboración de los demás, no es buena idea, nos lleva al fracaso. De ahí la importancia de saber combinar nuestras actividades con la gracia de Dios, nuestro esfuerzo propio con la gracia de Dios. Querer caminar sin Dios es el peor fracaso del hombre. Tenemos que caminar con la gracia de Dios y con la ayuda de los demás, con el testimonio de nuestros hermanos. Amén. 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 Amén.